Estoy muy agradecido con Dios de tener la oportunidad de llegar acá a Barranca y bueno, creo que va a ser un año de mucha victoria y creo que hacer las cosas de la mejor manera, colocar mi granito de arena y bueno, creo que ya esto comienza, a colocarme a punto primero y bueno, yo ya a órdenes del profesor. Esta mañana hablamos, tuvimos una conversación, hubo muy claros y bueno, creo que llegamos al mismo propósito, con las ganas de salir adelante. Bueno, aquí tienen Jairo Molina, creo que vengo a aportarle mi granito de arena aquí, la ancha petrolera, quiero hacer las cosas de la mejor manera y bueno, que nos sigan apoyando de las casas, ahora en el momento y bueno, creo que aportar mis goles y mi conocimiento en la cancha también.